Sabe que tenemos miedo, siempre lo hemos tenido. La palabra que más se repite en la Biblia es no temas. 365 veces en la Biblia dice no temas. Un no temas para cada día. Hoy, toma ese no temas de este día y agárralo fuerte y clávatelo en el corazón. Sé valiente y lánzate a los brazos de la pobre. No temas. No tengas miedo, María de Nazaret. Yo sé complacer en invitar de hacer la protectora de nuestro Señor. Y de tu vientre nacerá el sol. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi ser se goza en Dios mi salvador. Pues su mirada ha puesto sobre mí y desde ahora dichosa me dirá. Bendita tú, bendita tú, bendita tú, bendita tú, bendita tú, la madre de Jesús, llena de gracia, plena de amor. Bendita tú, bendita tú, bendita tú, bendita tú, bendita tú, bendita tú, bendita tú. no tengas miedo de abrir por fin tu corazón al amor quizás la mirada de los que tú tienes como seres queridos a tu lado por la vergüenza te han impedido soltar esas lágrimas soltar ese dolor hoy en nombre de María de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo yo te digo en nombre de ellos te digo en nombre del amor no temas no temas abrir tu corazón no temas por fin entregarte no temas lanzarte a la aventura hoy no temas de tomarte de la mano de María y recorrer caminos impensados maravillosos no temas no temas querido hermano no temas mi alma lava la grandeza del Señor mi ser cegosa en Dios mi salvador pues su mirada apuesto sobre mí y desde ahora la dichosa la dichosa me dirá cantemos con Dios bendita tú la esclava del amor bendita tú el alma de la salvación bendita tú la madre de Jesús la madre de Jesús llena de gracia llena de gracia llena de gracia llena de amor llena de amor bendita tú bendita tú bendita tú bendita tú bendita tú la invasculada concepción la invasculada concepción bendita tú consuelo de mi corazón consuelo de mi corazón bendita tú bendita tú bendita tú bendita tú bendita tú bendita tú la madre de Jesús llena de gracia, plena de amor, bendita tú, la hija del Señor, bendita tú, la Inmaculada Concepción, bendita tú, consuelo de mi corazón, Padre del Cielo, llena de Dios, Madre del Cielo, tú eres bendita, Madre del Cielo, te entrego mi corazón en esta mañana, me entrego mi vida, mi pasado, mi presente, todo mi ser, me exclama del amor, bendita tú, el arca de la salvación, bendita tú, la Madre de Jesús, llena de gracia, plena de amor, bendita tú, la hija del Señor, bendita tú, la Inmaculada Concepción, bendita tú, consuelo de mi corazón, reina del Cielo, Madre de Dios, bendita tú, bendita tú, bendita tú, bendita tú, la Madre de Jesús, llena de gracia, plena de amor, bendita tú, bendita tú, la Inmaculada Concepción, bendita tú, la Inmaculada Concepción, bendita tú, Madre de Dios, bendita tú, la Inmaculada Concepción, 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 bendita tú, la Inmacul Y se han dado cuenta que cuando uno va al doctor, ¿qué es lo que hace primero el doctor?